¡Hola! Vamos a usar UseNodes y por supuesto que vamos a tener que cambiar de Blender Render a Cycles más adelante por supuesto vamos a hablar de Eevee ya cuando empecemos a hacer tutoriales ya con nuestro querido 2.8. Vamos a borrar este y vamos a agregar el Principles Shader. Este de acá. Vamos a poner aquí la vista de renderizado simplemente porque vamos a ponerle UseNodes y vamos a darle un poquito más de claridad. Y por supuesto que este... Vea, lo que quiero que veamos el día de hoy son un par de cositas. Vamos a ver Image Texture y vamos a pegar acá. Vea qué pasa cuando yo pego el Image Texture de color de acá, de base color aquí. Vea lo que pasa con el cubo. Se vuelve violeta. Ahora, ¿por qué? Básicamente es una convención de parte de los desarrolladores que dijeron, ok, violeta va a ser el color por defecto de los nodos que no estén inicializados. Tenemos una textura de imagen conectada. Es decir, podríamos pensar que está inicializada, pero no es así. Porque para inicializar una textura de imagen, una Image Texture, como usted podrá imaginarse, pues necesitamos una imagen. Así que, pues nada, vamos a ir a Textures y vamos a seleccionar una imagen. ¿Y qué le parece esta? Vea, como que mandada a ser la condenada. ¿Cierto? Ahora, así nomás, si usted se da cuenta, pareciese que no hay nada, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se debe esto? Bien, lo primero a que hay que decir es, vamos a decir, acá tenemos cuatro posibilidades. Puede ser Linear, puede ser a la más cercana, puede ser Cúbica, puede ser Smart. Ahora, esto, esto es simple y sencillamente el tipo de interpolación. La interpolación, hablamos de interpolación mayormente de colores, así que no nos vamos a meter mayormente en esto de momento. Nos interesa este, este que dice Flat. Podemos seleccionar Box, Sphere. Vea lo que pasa cuando seleccionamos Esfera. Y podemos seleccionar Tube. Mayormente, esto debería funcionar con Box. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Vea, yo me vengo para acá. También puedo venirme hacia acá. Y tengo mi Blender PNG. Sí, de acuerdo. Pero, pero, vea. No, perdón, es acá. Vea acá. ¿Qué pasa? Voy a ir a, de momento me voy a ir al modo de edición. Voy a salir de esto. Sí, está. Ok, vamos a hacer U Unwrap. ¡Ah! Vea lo que pasa. Esto es, por supuesto, porque estamos, hemos hecho un desfoldado o desdoblado de la imagen en 3D. Vamos a poner Flat otra vez y vea lo que pasa. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando queremos aplicar una textura de imagen, la gran mayoría de veces, por no decir que el 100% de las ocasiones, tenemos que tener muy en cuenta que nuestra imagen debe estar, debe tener aplicado el UV Unwrap. Vea que es lo que pasa, por ejemplo, cuando aplicamos Tube. Obviamente, se nos pierde la imagen porque esto no es un tubo. Es, da, es un cubo. Sphere. Intenta, bajo todas las posibilidades, aplicar la textura como si esto fuese una esfera. Pero obviamente fracasa en el intento. Está de más decir por qué. Box, sin embargo, lo logra y hace. Ahora, ¿por qué solo sale una cara? Y cuando yo le pongo Flat, salen todas las caras. Podría pensarse que es al revés, pero no. No. ¿Por qué? Simple. Vea, cuando yo pongo Box, le estoy diciendo, ok, esto es una caja. Y lo que quiero es que la caja contenga una imagen. Y la imagen usual, la gran mayoría de veces, va a salir en la cara superior. Porque, digamos, hemos hecho un Smart UV. Ahora, vea. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago, de hecho, un Smart UV? Ahí la cosa cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho el Unwrap de una forma distinta. Cuando yo hago un Unwrap como un corriente silvestre, es decir, hago U y Unwrap. Lo que hago es que, en, digamos, la Cycles normal, lo que va a hacer, bueno, Blender, va a tener una cara apilada sobre otra. Aquí, aquí, al lado izquierdo. Pero si yo hago un Smart Unwrap, UV Unwrap, lo que va a hacer es separar esas caras. Quiero yo que tenga un comportamiento distinto. Bueno, obviamente ya me voy a meter a hacer Sims y tal. Cosa que ya hablamos en otras series de videos anteriores. Y no me voy a meter a hablar de ello en un momento. Pero si hacemos un Unwrap como un corriente silvestre, debemos tener en cuenta que, para que esto funcione, va a ser en todas las caras. ¿Por qué? Porque aquí, aquí a la izquierda, las caras están planas y están apiladas una sobre otra. Así que, para que esto funcione, debo decirle, ok, estoy aplicando el Unwrap de forma plana. ¿Por qué? Porque sí está aquí. Es plano y está una cara sobre otra. Espero que esto les haya sido de utilidad. Y, por supuesto, no se pierdan el siguiente. Si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido o bienvenida. Quédese. Suscríbase. Si cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo. Que no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción, junto con la dirección de Patreon. ¡Patreon! Para que usted se pueda convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Y créame, no se imagina cuánto me va a ayudar. También, si usted llega al Patreon, se va a dar cuenta de un montón de proyectos que puede apoyar. También, finalmente, le dejo los links. Uno de lectura hacia mi libro gratis online, que se llama La Redención del Olvidado. Y otro link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida. Al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!